Bien, realizamos el tercer ejercicio de fracciones parciales, integración de fracciones parciales por el método de factor cuadrático distinto o el método aquel del factor cuadrático que no se puede reducir irreductible. Entonces vemos el denominador y tenemos a x a la cuarta más 9x cuadrada y lo primero que tenemos que pensar es de que esto no puede quedar expresado así, tenemos que factorizar de alguna forma por el método de factor común y ver qué es lo que ocurre. Bien, entonces si hacemos esto, esta integral entonces se va a colocar de la siguiente manera, x más 3, abajo tendríamos que factorizar al común que es x cuadrada, aquí nos quedaría x cuadrada, aquí nos quedaría 9 de esta forma y luego aquí colocamos diferencial de x. Ahora una vez que tenemos ya esta integral, observamos si es irreductible o no y aquí tenemos x cuadrada más 9, x cuadrada más 9 no se puede factorizar, al menos que aquí fuera negativo y nos hubiera quedado x cuadrada menos 9, entonces ahí sí se podría factorizar el producto notable de una diferencia de cuadrados, pero aquí no. Entonces como no se puede factorizar es irreductible, entonces procedemos a aplicar el método que hemos estado haciendo. Seleccionamos nada más la parte del numerador que es x más 3 y esto vendría a ser igual a a sobre x más b sobre x al cuadrado, recuérdense que esto es como el caso 2, más cx más d sobre x cuadrada más 9 y todo esto lo vamos a multiplicar por x cuadrada, x cuadrada por x cuadrada más 9, de esta forma. Entonces el resultado de esto aquí nos quedaría x más 3, para a nos quedaría prácticamente, a quedaría con x, x cuadrada más 9, b quedaría con x cuadrada más 9, cx, aquí cx más d, voy a ponerlo así, cx más d, quedaría nada más con x al cuadrado. De esta forma y empezamos entonces a multiplicar cada uno, aplicamos la propiedad distributiva en el segundo miembro y vemos que es lo que nos queda. Por ejemplo para a aquí nos quedaría x cúbica por x cuadrada por x, más 9x, de esta forma. Ya, en el siguiente nos quedaría más bx cuadrada, bueno aquí tendría que multiplicarlo, perdón, bx cuadrada más 9b, en el siguiente nos quedaría cx cúbica más dx al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es agrupar en el segundo término todos aquellos términos que tengan, o que estén elevados al cubo, por ejemplo, aquí nos quedaría x cúbica, quedaría con a, prácticamente esta a, y nos quedaría más c. agrupamos los x cuadrada, que en este caso sería nada más b, aquí tendríamos a b más d, agrupamos los términos que son lineales con x, nada más nos quedaría 9a, ya, 9a, buscamos otro, aquí está solamente, buscamos los que no tengan ningún factor al lado, entonces nada más sería en este caso más 9, el 9 que tengo aquí, que es 9b, y listo. Ahora, una vez teniendo esto, pues ya simplemente hacemos la relación para poder establecer un sistema de ecuaciones, y quedamos, por ejemplo, x cúbica en el primer miembro no hay, por lo tanto 0. 0 a qué va a ser igual a a más c. Buscamos a x cuadrada en el primer miembro, no lo hay, por lo tanto también es un 0. Y se lo vamos a colocar a b más d, ya que también tiene x cuadrada. Buscamos si hay x, claro que si hay, es el valor de 1. Buscamos entonces aquí, lo relacionamos con 9a. Buscamos el valor de 3, este que está suelto, con el otro suelto que es 9b, de esta manera. Y si observamos aquí, podemos rápidamente hacer un reemplazo de a, es decir, un despeje, y a ser igual a 1 noveno directamente. Aquí también podemos hacer directamente 3 sobre 9, y 3 sobre 9 es 1 tercio. Entonces ya sabemos el valor de a, y ya sabemos el valor de b. Así de fácil. Entonces buscamos cuánto valdría, por ejemplo, c, en este caso, despejo aquí a c. c, c sería igual a menos a, por lo tanto, menos a es igual a menos 1 noveno. El valor de b, en este caso sería lo mismo, aquí sería d igual a menos b, y menos b es igual a menos 1 tercio. Entonces vamos a poner aquí, menos 1 tercio. Listo, entonces ya tengo el valor de a, tengo el valor de b, tengo el valor de c, y tengo el valor de d. Puedo reemplazar esto en mi integral. Quedando así, lo vamos a poner ahora aquí abajo, y voy a poner el primero. Sería integral del valor de a, que nos acaba de dar 1 noveno, sobre x, diferencial de x. En el siguiente nos quedaría más integral del valor de b. 1 tercio sobre x al cuadrado, diferencial de x. En el siguiente nos quedaría integral, el valor de c, que es menos 1 noveno, menos 1 noveno, que multiplica a x, más el valor de d. Observamos que es menos 1 tercio, entonces pongo aquí, menos 1 tercio. Y esto va a estar dividido sobre x al cuadrado, más 9 diferencial de x, de esta manera. Entonces vamos a hacerlo de otro color, voy a poner aquí un color rojo. Y vamos a hacer, 1 noveno lo puedo sacar, quedando así, 1 noveno, integral de la diferencial de x sobre x. El otro puedo sacar a 1 tercio, quedándome así, la integral de la diferencial de x sobre x al cuadrado. En la siguiente me quedaría, menos 1 noveno, integral de x, de x, sobre x al cuadrado, más 9. Y en el otro lado nos quedaría, menos 1 tercio, integral de la diferencial de x sobre x al cuadrado, más 9, de esta manera. Seguimos haciendo las operaciones indicadas de las integrales, y aquí nos quedaría, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un colorcito un poquito azul. Y aquí nos quedaría 1 noveno, la diferencial de x sobre x, la integral, en este caso la diferencial de x sobre x, esto nos daría el logaritmo natural de x. Ahora, para el siguiente, sería 1 tercio, y este x a la 2, que está abajo, lo podemos subir, quedando así, x a la menos 2, diferencial de x, para que yo lo pueda integrar. El siguiente me quedaría, menos 1 noveno, y tenemos aquí, x de x arriba, y x al cuadrado, más 9 abajo. Recordemos que esto se puede hacer por el método de sustitución. Entonces, agarramos a u como x cuadrada, más 9, y a la derivada de u como 2x, diferencial de x. Por lo tanto, du es igual a 2x de x, lo único que nos falta aquí es un 2, y un 2 aquí abajo. Entonces, esto nos quedaría aquí, 2 por 9, que es 18, de una vez lo voy a colocar aquí como 18. 18, y aquí me quedaría la integral de du sobre u, menos 1 tercio. Y fíjense muy bien aquí, la integral de la diferencial de x sobre x cuadrada, más 9, esto nos daría aquí lo mismo, esto sería un arco tangente, pero con 1 tercio. Es decir, esto nos quedaría 1 tercio, arco tangente de x sobre 3. Si tienen dudas de cómo salió esto, por favor, revisen las integrales trigonométricas. Entonces, seguimos aquí, 1 noveno, logaritmo natural de x, más 1 tercio. Observemos que nos va a dar esta integral, x menos 2 más 1, y lo mismo que se hace arriba acá, se va a hacer abajo, menos 2 más 1. En el siguiente nos quedaría, menos 1 sobre 18, logaritmo natural de u, en este caso u es x cuadrada, más 9. En el siguiente caso nos quedaría, menos 1 noveno, arco tangente de x sobre 3, más c. Vamos a poner aquí arriba, c. Seguimos, esto nos daría entonces, 1 noveno, logaritmo natural de x, más, fíjense bien, aquí no nos quedaría positivo, en realidad nos quedaría negativo por este menos, menos 2 más 1 nos va a dar menos 1, menos 1 por 1 tercio, esto nos va a dar menos 1 tercio, y aquí nos va a quedar x, menos 2 más 1, esto es a la menos 1. menos 1 sobre 18, logaritmo natural de x al cuadrado, más 9, menos 1 noveno, arco tangente, de x sobre 3, más la constante de integración, que vendría a ser prácticamente la integral de lo que tenemos aquí. Y con eso cerraríamos el tema de fracciones espaciales por el método del factor cuadrático distinto.